¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Doom y habíamos dejado la cosa por aquí. Estamos yendo para apagar a Vega, que es el supercomputador este que a veces nos comenta el tema junto con el doctor... ...el doctor, que no me acuerdo cómo se llama. El tema rendimiento de... no es que sea rendimiento, porque... ...en fin, ya... si veis el vídeo anterior, por ejemplo, hay muchos ratos que se encalla, o sea, le da como... ...no sé exactamente por qué, pero sucede que se encalla la partida y están unos ratos que... ...bueno, yo sigo hablando normal, porque a mí yo realmente no lo veo en los juegos, o sea, el juego normal... ...no es que se me encalle el juego y se grabe la grabadora, o sea, grabe ese fragmento del juego encallándose... ...sino que es... yo creo que es algo de la grabadora... ...no sé, he mirado por ahí y bajado algunas cosas del tema gráficos por si acaso va mejor el tema... ...no tengo ni idea de saber... de si va a ver... de si va a ir mejor o peor... ...pero ya veremos. Esto solamente por lo que... por lo que veo solamente su... ¡Uh! ¡Dios! Fijaos las pistolas, ahora tarda más en... en ponerse el gráfico de las pistolas, tío. Hostia, esto es como un... ...esto es de algo que he tocado seguro. Es que he tocado un poco así al azar porque no sé exactamente lo que... ...cómo va el tema. En fin, vamos a quitar esto, que es la primera de las células de energía... ...de Vega. Vale, de hecho, eso ha ido. Sí, eso ha ido. Más bichos, bien. Bueno, a ver si ahora va bien la cosa o... ...o no. Esperemos que sí, o al menos que aguante bastante mejor. Ya veremos. Porque ya os digo que... ...ya os digo que es bastante caca todo el tema este. Y yo no puedo hacer mucho. Bueno, realmente sí, seguramente sí, pero... ...no entiendo yo de estas cosas, igual. ¡Wow! ...o al medio me has dado a dos compis. Mientras haces la animación, en principio no te golpean, ¿verdad? A ver, había por aquí otro... ...estos nada, estos son caca. Hostia, un mancubus. Dos mancubus, vale. Ey, no puedo hacer el doble. ¡Uh! Ahora sí que se han callado, ¿eh? Se me han callado ahora un poquito, no sé por qué. Hostia, algo que he tocado que no debía tocar. Me cago en taos. ¡No! Bueno, ahí va. Vamos a cambiar de arma para variar un poco. Hostia, pues me ha ido... Sí, me ha pillado como un chungo, tío. No sé por qué. Nunca me ha pillado ningún chungo, ¿eh? En este juego. Ninguno. ¡Hostia! No sé dónde estoy, pero vale. ¿Dónde estoy? ¿Es un punto muerto? No, vale. ¡Ja, ja, ja! Esta escala es grande, ¿eh? ¿Esto es una misión? En la variedad está el gusto de tal... Tres realistas, cinco estilos distintos de ejecuciones al... A IMS. ¡Hostia! ¡Oh! ¿Dónde estoy yendo? A los IMS. A ver, ¿dónde están los IMS? IMS. Tengo eso, por cierto. Voy a cogerlo ya, puede. Vamos a cogerlo. Esto es invulnerabilidad. Perfecto. Ya está. Y otro... ¿Dónde estaba el otro? El otro grandote. Grandullón. Muere tú. Muere tú también. ¿Dónde estás muerto ya? ¿Todos están muertos? ¡Faltaba un mancubus! ¡Falta un mancubus! ¿Dónde está? Pues ahora si cambio el arma... ¿Veis que la resolución del arma varía también? ¡Faltaba un mancubus, tío! En fin. Pues esto es por algo que he tocado seguro. Igual, te voy a... A ver qué tal. Si no, mira. Tenemos que dejarlo así. Porque no sé... Ya os digo, no sé lo que es lo que influye en esto. Perdón, no tengo ni idea. Tenemos que ir a cerrar la otra ceuda. ¿Dónde está aquí la otra? Esta es la que hemos hecho ya, ¿verdad? ¿O es la otra? No, esta es la que hemos hecho. Tenemos que ir para allá. Ahí abajo hay otra. Aquí hay otra, vale. Vale. Pues ya tenemos las dos. Ya tenemos que hacer más cosas, ¿eh? Esto era la seguridad simplemente. Madre mía. Sí, para que nos dé acceso. Es verdad, para que nos dé acceso luego a las zonas esas de... En fin, donde está todo el tingado de Vega. Y luego sí poder ahí desconectarlo o algo así. Porque vamos a usar su energía para volver al infierno, puede ser. Porque ahora tenemos el crisol. Hostia, no me acuerdo tú de esto. Lo dijeron en el último episodio. ¡Uy! Munición de esta arma, bien. Vale. Vale, ya puedo irme. ¿Se paga la luz? Esto es como un bug también. ¿Por qué? Vale, vámonos. Ahora sí. Y a ver dónde nos toca. Y esto que no he usado. Esto al final. Para activar cosas. Ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables. Te recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración. Esto acelerará la desestabilización. ¡Coño! Vale. Hay jadeo, ¿verdad? Hostia puta, las caras. Me cago en tal. Las putas caras. ¡No! ¡No! ¡Pero dejadme subir! ¡Pibos cabrones! Están las caras esas. Las caracuas. Miradlo. Que dan mucho por el culo. ¿Por el culo? Y todo el rato me estaban impidiendo mi avance. Tengo que ojer la cosa esa, tío. Pero no llego nunca. Por aquí no voy a llegar. Tengo que irme arriba. Está ahí, tío. El mancú justamente. Madre mía. Tres peleas en esta sala, ¿eh? Tiene narices. ¡Sí! ¡Que os jodan, cabrones! Y le quitas ahí la cabeza como quien no quiere la cosa. ¡Guau, tío! ¡Buenísimo! ¡Madre mía! ¡Cuántas ejecuciones! ¡Sí, sí! ¡Cómeme! ¡Cómeme si quieres! ¡Tú también! ¡Madre! ¡Puñetazo! ¿Está allá? Me queda un imp. Hay un imp. Un de estos. Un caballero de estos. Super dangerous. ¿Está allá? ¿Otro de estos? Madre mía. Voy tan rápido que no les doy tiempo a spawnear ya. Falta alguno, ¿eh? Porque se oye música de esta intensa. Y todavía esto no ha parado. A ver, vamos a ir por aquí. No sé quién falta, tío. ¡Ah! No quería coger esto. Vale. ¡Ajá! Vale, uno de los láseres. De los que tiran láseres. Fue hasta. ¡Ale! Vámonos, ahora sí. Ahora sí que sí. Primero pues al tema de refrigerador, ha dicho, ¿no? Y a ver si conseguimos encontrar Ims. Y me acuerdo yo de hacer esto de las ejecuciones. Porque ya... Sería guay. Si ganamos unos ricos puntos. ¡Qué asco, tío! Estos machos. ¡Hostia! ¿Y ahora el bicho este? ¡Su puta madre! ¡No! ¿Por qué? Pero... Él es tu objetivo. Él, no mí. No yo. No mí. No mí. Vale. Vale. ¡Guay, tío! Te quitas un montón de vida con unos putos besties. Eso. ¡Aaah! No me sale ya el nombre ya. ¡Coño, tío! Pero hay mucha gente aquí. ¡Quita! ¡Quita, bicho! No. ¡Pero te has traído ahí en la colita! A veces puedes... Vale. 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 Se dan de hostia. Ven, 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 ven. ¡Ja, ja! ¡Ah, tío! No hay espacio. Si no hay espacio, no puedes hacer nada. Y ahora estoy aquí encerrado. ¡Fácil! Vale. ¡Uy! ¿Dónde está ese rico? El perrito ese. ¿Está muerto? Me ha faltado este, tío. Vale. Ya, ya. Es importante que mantengas la calma. Muy normal. Teniendo aquí 400 bichos que te matan de 300 maneras distintas. No tiene sentido esto que te cago de decir, ¿verdad? Vale. ¿Por dónde diablos? A ver. Zona de refrigeración. ¿Por aquí? ¡Uy! Aquí hay un de estos, ¿eh? Un secreto en principio. Vamos a ver. Si lo encontramos. ¡Oh! ¿Me llamas dos? Ah, vale. Este es el malo y este es el bueno, ¿no? Vale. Ah, no, no. No puedo. Vale. No puedo. No puedo, no puedo. Tú, esto. Vale. Este es el bueno, vale. Vámonos pa' abajo. O pa' arriba. ¡Hostia! Los restos se han quedado. A ver, usaremos otra arma, que siempre estoy con esta, ¿no? No, no, no. No, no, no. Están misiles. Vamos a reservarlo para que cuando haya... Prueba de los circuitos protoplasmáticos de DECA mostraron temperaturas superiores a los 1,2 megakelpins, 173 veces más que la superficie del sol. Para convencer este calor, se construyó una enorme estructura ultra refrigerada para alobar los kilómetros de circuitos y millones de centros de procesamiento de DECA. 1,2 megakelpins, madre mía. Es un sistema de refrigeración de cero absoluto jamás construido. Llevo años perfeccionarlo. Destruye los cuatro generadores refrigerantes. Cuando hayan dejado de funcionar, mis sistemas principales deberían empezar a fallar. Llevo años afinando y no sé qué. Destruyelo con los dos refrigerantes. Súper... Joder, tío. Un trabajo de... Llegar al cero absoluto es imposible, por cierto. Físicamente hablando. Y los tíos aquí parece que lo han conseguido. ¿Por dónde diablos ha dicho que tenía que...? Tengo que destrozar los de estos, ¿no? Ah, sí, ya me acuerdo de esto, es verdad. Tienes que hacerlo a pistola. Vamos a... Ahí está. Es interesante porque puedes... Creo que puedes reventarlos todos ya desde una vez y ya está. Están por aquí abajo. Son como tres o cuatro. Y van saliendo bichos mientras tienes que ir... ¡Hostia, espérate! Ahí está. ¡Coño! No está ya. ¡Ey, lo ha matado sin compi! ¡Coño! ¡Coño! Vale. Vamos, ven. Ven con papi. Son muy, muy débiles, ¿eh? Si no tienen... Vamos, si no están... Si no están de caras de culo, son muy, muy débiles. Muy curiosos, la verdad. Ven aquí, imp. ¡Imp! ¡Hostia! Que hay radiación, madre. No... Vale, perfecto. Vale. ¿Otra? ¿Otra? Vale. Tengo tres. Me faltaría dos más. ¡No! 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 Vale, vale. ¡Oh! Tengo la arma esta por aquí. Vale. Vamos a usarla cuando haya más gente, ¿vale? Y estén todos ahí muy... ¡Opiñones! No, pues no sé dónde estaban, tío. Los núcleos estos. Pensaba que estaban todos por... ¡Joder! Los bichos de estos. ¡Qué asco, tío! A ver. ¿Tú te vas o vienes? Vale. A ver. ¿Cómo te doy aquí? ¡Ajá! ¡Perfecto! Faltará una ejecución. Que no sé cómo voy a hacerla, pero voy a hacerlo. Me faltan algunos bichos también, ¿eh? Boado, ¿eh? Algo me lanza cosas. Debe ser un impa, mirado. ¡No! ¡Oh, lo he matado! ¿Está ya? ¿Puedo activar al siguiente? A ver dónde está el siguiente. Hay dos más. Hay tres. Otro está aquí. ¿Aquí abajo? Todo está muy por aquí. Muy cerca. Tiene que abrirse, puede ser, o algo así. No sé. Y otro está aquí. ¡Ah, mira! Está aquí otro. ¡Hostia puta! ¡Eh, eh, eh, eh! Me relaja. Con un obstáculo delante no tienes... ...ribado. ¡Vámonos! Deja de lanzar bichos y déjame a mí. ¡Hostia! Estoy envenenado. ¡Qué puta madre! ¿Esto qué es permanente? Antes se me había dado una de estas cosas. Dios, con dos golpes los dejas hasta ahora estos, eh. Mira, aquí habrá el último. No, aquí está el que hemos destrozado ya. Falta uno, tío. ¿Dónde está? No, aquí está el último, ¿no? Sí. Vale. Vamos a darle caña. Están los tres rotos ya. Ponemos un poco de munición de por aquí y nos iremos. Bueno, ahora va a venir todo el jaleo, ¿verdad? Míralo. Vale. Pues es el momento, señores. Vamos a ir en un lugar más luchable. Que vengan todos los ricos. Ahí hay unos saltando. Falta más gente, eh. No te veía que viniese más gente, en verdad, pero bueno. Gracias. Ya puedes acceder a mi núcleo para completar el proceso. Así que ya estaba. Solamente había este tío. ¿En serio? Bueno, pues vamos a... Vamos a coger un poco las cosillas de por aquí. Que es importante. Al menos, yo que sé. Armadura y tal. Aquí había otra bala de esas. Así que vamos a... Reponernos de balas de la PCG. Mira. Armadura también. Creo que había más por allá. Y vida. Seguro que encontramos. Mira, más armadura ahí. Más munición. Perfecto. Munición. Armadura. Munición. Vida. Un poquito. Bueno, he pensado que había más, eh. No había un armazón de esos blindados. Por aquí. Lo he cogido ya. Puede que lo haya cogido, eh. Es posible. Ah, no. Mira, oh. Ole. Perfecto. Vale, pues ya está. Vámonos. ¿Por dónde era? Por aquí, no. Otra bala. Más para arriba, ¿no? Por aquí. Tío, hay un montón de balas, tío. ¿Por dónde era, tío? Aquí. Aquí sí. Vale. Vale, pues vámonos. Coño. ¿Qué pasa? Ah, vale. Es un elevador esto. Uh. Es verdad. Creo acordarme de este trozo. Es un poco... Para poder acceder a mi núcleo, debes eliminar la amenaza demoníaca de la sala de delante. Ya, 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 ya. Lo sé. Lo tengo bastante presente. Ya veis que no hay, no hay focos. Fallo más que cualquier otra cosa, eh. Uh, no. Vale. No. No. Uh, nunca me acuerdo, tío. ¿Qué pasa? No, no he tocado. No he dado justo en el visto este. Espérate. Ahora sí. Hay un montón de balas por aquí, así que vamos a usarla bien esta arma. Ya que podemos usarla, pues la usaremos bien. Que contra el último boss no la usé. No la usé, por cierto. Buah. Muy brillenta. Y debería haberla usado. Depende de cómo. Pero se puede usar bien, eh. No hay problema. Creo que de mejoras de armas están todas mejoradas. ¿Puede ser? Creo que sí. ¡Ya! ¡Qué grande, tú! ¡Vamos! ¡Coño! Ya os digo, hay muchos, muchos bichos que van a estar yendo por aquí todo el rato. Y es peligroso, peligroso, más no poder. Está aguantado. Vale. A ver, este tío está muerto ya. ¿Mueres hoy? Vale. Tú, nada. Tú eres mi mierda. A estos niveles de día. Vale. Este está aquí. No tengo protecciones. Así que realmente me vendría bien... Cogerme ejecuciones de gente. ¡Coño! Dios, siempre me... ¡Ah! Vale. Esto quería yo. Vale. Uno de los gordos. Que no me convence. Creo que no tenemos más balas. Tenemos una bala solamente. Vale. Bien. Hemos dado a un par o tres. Perfecto. Un montón, tío. Y es súper... Aquí si no usas la FG, no tienes nada que hacer, ¿eh? O sea, ahí hay un montón de gente, tío. Pero un montón. Y te hagan todo constantemente, tío. ¡Buah! Esta ha sido buena, ¿eh? Esta ha sido muy buena. Vale, ejecución. Perfecto. Tengo uno de dos gandotes aquí. Vale, uno de dos cacas. Ejecución. ¡No! Joder, otro de estos. Vale. Ejecución. Perfecto, mira. La variedad de Augusto Betleta. La hemos conseguido completar. Y nos falta alguien más. No tenemos ya más BFG. Se acabó. Lo que se daba. Tanto que había en la otra sala, tío. Y aquí no. Había una solamente. Una que dices. Pero, tío. La de caña. La de más caña. Espérate, que abajo hay cosas. Coño. Hay gente abajo también. Me cago en la cosa. Ah, pues mira. Hay más balas aquí. Hostia, que bien. Oh. Dos. Hay dos al menos. Dios, que bien. ¿Inemigos qué, tío? ¿No existen aquí o no? ¿Está ya? Ya está. Ha parado la música. Perfecto. Dios, pues esta sala me costó. Madre mía. Me costó bastante. Porque no uso nunca la BFG, claro. Yendo disparando así tal cual a toda esa gente. Pues es mucha gente, ¿sabes? Realmente si la usas así como he hecho. Con algunas buenas tiradas, ya os digo. Matas un montón. Pero es chulo, tío. Es difícil esta. Esta ha sido difícil. Bueno, tenemos todo a tope. Vamos a coger alguna munición extra. Si es que hay por aquí. Y si no, pues ya nos vamos. Espero que no se haya encallado mucho esta zona. Aquí sí caes, aquí mueres. Por cierto. Vámonos. Para arriba. Joder. ¿Qué estoy? Oh, ya había el potenciador aquí. Joder. No lo había visto, tío. Cago en tal. Nunca veo nada. Y esto también. Perdiendo capacidad de memoria. Control de funciones neuronales mínimo. Y te lo va diciendo ahí. Me estoy muriendo. Cuando se destruya el núcleo de bed, el vacío de energía te arrastrará al infierno. Hemos ajustado tu destino a la ubicación del pozo. Usa el crisol para apagarlo. Entonces, el portal de mar que se cerrará para siempre. No permitirá a nadie acceder al pozo sin querer. Pero seguro que eso es lo que quieres, no? Es tu trabajo. Eso mismo. Queríamos cerrar el pozo, es verdad. Por eso tú te ibas. Otra vez al infierno. Y necesitamos a... Mira Vega, tío. Esto es Vega, señores. Esto es Vega. Accede al núcleo de Vega. O sea, destruye Vega, ¿no? Vamos a ello. Ah, primero tengo que petar los dos. Este momento es bastante intenso. Uno fuera. Aquí no sé si podemos ir lentos. Con el shift, no. ¿Hay algún botón para ir? Perfecto. Da igual. Para ir lentos, tío. Este momento... Es Vega, tío. Es super complejo. Y tenemos que destruirlo así porque sí. Mira esto. Copia de seguridad, eh. Lamento muchas cosas, doctor Hayden. Se han hecho una copia de seguridad. Pero esto, pues... Podría estar, señores. Aquí realmente podrían haber hecho una batalla de un boss. Que luchases contra Vega en cierto modo, ¿sabes? Que, yo qué sé. Una cosa, pues... Y ese mal. Y tenías que luchar contra la máquina en sí. Pero, en fin. Nada más. Este momento es importante. Sí, es intenso. Y nada, pues... Hasta aquí el vídeo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.